Hola amigos de Playtroy, estamos bonitos para esta final de la Conferencia Sur, la categoría Liga Mayor de 2010 en Onefa, Seramones Rapitaneo, en la actual asfixos también jugadores de último año de los Potros Salvajes de la UAM, ambitrones de esta final ante unos leones de la Universidad de la Nahuatl, Campus Cancún, que por segunda vez, de manera consecutiva, visitan este campo, con un juego final, en esta categoría Liga Mayor, los Potros, por tercera vez, en este partido, veamos si este año es el bueno para los Potros Salvajes, o los leones se llevan el bicampeonato de la categoría en la Conferencia Sur. Ahora sí, todo listo, no hay nada pendiente, todos estamos listos, jugadores, y aficionados, a este deporte, el evento de Caicuno, por X-Hop, inicial hasta la yarda 8, filiado, mira el regreso por el lado izquierdo, aquí viene el siguiente suportivo de bloqueo, está siguiendo, llega hasta la yarda 34, desde ahí va a ser primero y 10, para los Potros Salvajes, pero esperen un momento, con un pañuelo, veamos que indica el oficial. La yarda 15, salen los Potros Salvajes, en esta primera serie ofensiva, de esta gran final de la Conferencia Sur, viene Coreback, de escopeta, para atrás, deja el corredor por el lado izquierdo, en cuenta de hueso, y viene cerrando, se viene la defensiva, ya lo frena, pero consigue buen acarreo de 6 yardas para Potros, viene segunda y 4, para equipo Oriverde. Viene segunda y 4, Coreback, nuevamente de escopeta, un receptor en cada esquina, pero él viene con el corredor por el lado, derecho, aquí viene el acarreo, por esta esquina, veamos cuántas sacan esta oportunidad, saca media yardita, viene tercera oportunidad, y largo para Potros Salvajes. Ahora, tercera oportunidad, Coreback, nuevamente de escopeta, ahora sale con gemelas por la izquierda, se rola a ese lado, espera que se desmarquen, tira el elio, y es... incompleto, marca los oficiales, tiene cuarta oportunidad, y ya frenaron los leones a estos Potros, tendrá que despejar equipo local. Un solo fielder, por parte de los leones de Cancún. Y viene la patada del espeje, buena, cargada al lado izquierdo, el fielder recorre, no va a alcanzar, y sale la yarda 25, desde ahí primero y 10, para los leones de la Universidad de Anahuac de Cancún. Primera oportunidad para Cancún, Coreback de escopeta, doble gemelas en la formación, pone el acarreo por el centro, aquí viene, encuentra buen camino por esta avenida que abren los lineros, saca unas siete yardas en el acarreo, y ahora viene segunda y tres para los leones. Ahora segunda y tres, Coreback nuevamente con cuatro receptores en la formación, corredor lado izquierdo, aquí viene con el acarreo por el centro, otra vez a buscar el primero y es, y por donde viene corriendo el oficial, me parece que no va a llegar, le van a faltar unas pulgadas para el primero y es, tiene tercera oportunidad para Cancún. Tercera oportunidad, una yardita por avanzar, cambia el corredor en esta formación, los leones, con él la correa por la izquierda, la han recorrido hacia esa esquina, finalmente consigue rebasar el plano del primero y es, y ya mueven las cadenas los leones de la náhuac, en esta primera acción apensiva del encuentro. Primera oportunidad, aquí viene Coreback por el centro en la personal, aquí viene empujando y ganando yardas, llega por ahí de la yarda, 43, desde ahí segunda oportunidad para los leones. ahora segunda oportunidad, son seis yardas por avanzar, Coreback de escopeta, cuatro receptores en la formación, corredor lado izquierdo, aquí viene, pase Hitch, lado derecho, completo el envío, sigue el bloqueo, aquí viene, se va a avanzar, el primero y diez, para los leones de Cancún. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar, talón en la yarda 48, misma formación con el corredor, ahora del lado derecho, la optativa pone Coreback, por esta esquina del lado derecho, intentaba doblar, y alcanza a sacar dos yarditas, viene segunda oportunidad para Cancún. Segunda oportunidad, siete por avanzar, doble que viene la formación, el corredor lado izquierdo, aquí viene Coreback con la optativa por ese lado, intentaba hacer la personal, a ningún lado, lo frenan los potros en la línea, Scrimish, verde una yardita, tiene tercera oportunidad para los leones. Tercera y largo, Coreback nuevamente de escopeta, doble gemel de la formación, aquí viene para atrás Coreback, voltea al lado derecho, viene con el envío, tiene al hombre completo, y tiene el primero y diez, cruza también el medio campo, y ya está en territorio, que defiende, la universal, autónoma del Estado de México. Primero y diez para su escuadra. Primero y diez, balón en la yarda, cuarenta y siete, perdón, treinta y siete, y viene Coreback con tres receptores por el lado derecho, con el corredor por el centro, intenta, rápido, está el disparo por ahí, del número veintitrés, y ahora viene segunda oportunidad, y nueve por avanzar. Segunda oportunidad, largo aún por avanzar, para el primer y diez, Coreback, misma formación de todo este drive, ahora el corredor por el lado izquierdo, Coreback para atrás, un pasito nada más, vuelo con el envío, al lado izquierdo tiene al hombre, vuelo un poquito el envío, lejos de las manos de este número ochenta y dos, receptor de los leones de Cancún, y viene tercera oportunidad, y aún largo por avanzar, para equipo blanco. Tercera y largo, Coreback con un hombre en movimiento, se coloca como tercer receptor del lado derecho, para atrás Coreback, tiene tiempo, suelta al lado izquierdo, pero, y, no pleto el envío, y ya frenaron a los leones, tendrá cuarta oportunidad, veamos, si encajonan a los potros, o van por un gol de campo, o intentan el primero y diez. Un intento de más de cincuenta y tres yardas, ya corrigen, y van a despejar, siguen movimientos, se acerca el pateador, se la juegan los leones, aquí viene, con su paso al lado izquierdo, tiene el hombre, es completo, y veamos, el primero y diez, para los leones de la Universidad Oga, a Nahuac de Cancún. Y en el primer oportunidad, en la yarda dieciséis, están los leones, Coreback, nuevamente, con sus cuatro receptores, y el corredor, ahora del lado derecho, viene aquí, Coreback para atrás, acomoda el corredor, y ahora si, sale la jugada, para atrás, Coreback, tiene tiempo, contra el lado derecho, tira al centro, y ahí está el número uno, escupe, lo vuelve, y viene segunda y diez, para Cancún. Es segunda oportunidad, Coreback se acerca de mano, hay un audible, viene con sus cuatro receptores, el corredor, se mantiene el lado derecho, con él, y lo vuelve, para el lado izquierdo, pero a ningún lado, por ahí está el defensivo, que entra rapidísimo, como Saeta, lo manda para atrás, y viene tercera oportunidad, y doce por avanzar, para la Nahuaca. Viene ahora, tercera oportunidad, Coreback, ahora con, dos corredores atrás, por aquí, viene esta jugada, irreversible, y en el paso, zona de notación, tiene los brillos, con, dos, por el odio, y ahora, una gran serie ofensiva, de más de 60 yardas, culmina con seis puntos, en el primer cuarto, del encuentro, en esta final, de la Liga Mayor, Conferencia Sur, en Onefa 2010, por el punto extra, los leones, de la Nahuaca, Campus Caicún, aquí viene el holder, da la señal, viene el centro, viene la patada, y es, bueno, el punto extra, siete puntos, totales, en esta primera serie ofensiva, para los leones, cero, para los potros, es ahora, el kickoff, por parte, de los leones, de la Universidad, la Nahuaca, de Calcún, de Calcún, listo, el patador, número 31, y eres, patada, alta, profunda, hasta la yarda, cinco, en la infilciada, de aire, viene el regreso, por el lado izquierdo, y le está, con el otro, su bien, y ahí, le está, le está, le está, ¡No! ¡Rápido que empiezan los Potros Salvajes! ¡Misiones! Revisamos el campo, no hay pañuelos y este cojugador de los Potros no ven talladas en este reelejo y pone a los Potros a un punto del empate y ven el intento de punto extra y ven su patada y es... ¡Bueno! ¡Se empata el encuentro! A siete puntos entre Potros Salvajes y Leones de la Universidad Rahuac de Cancún colocados dos fielderes por parte de la Universidad de Anáhuac los Potros ya preparados para dar el truco y viene el patador para igualar esta no tan profunda el bote les favorece por ahí hay que venir a la bola veamos para los que son el terreno del juego Primera oportunidad ahora va nuevamente de escopeta ahora sale con los corredores acá va a este corredor izquierdo aquí viene, ya está rebasando la línea y tiene buena carrera por el lado de la izquierda tiene unas ocho llarros en el acarreo tiene segunda y dos ahora los Leones segunda oportunidad ahora va nuevamente con dos corredores en el bátil y viene con el de la derecha por el centro aquí viene buscando el primero y diez aquí vemos un contacto tardío del número diecisiete no lo marchan los oficiales Marten el primero y diez y Cancún ya tiene cuatro por cienes más Primera oportunidad Anón en la cuarenta y uno del terreno Los Leones por el lado izquierdo viene el acarreo se quita contacto para el final de la libre Primero y diez para los pocos Bueno aquí viene Corredor después de que la ofensiva de Potro recupera el balón vendrá Corredor escopeta con gemelos lado derecho y viene Corredor para atrás suelta y el pasito al escape tiene completo si ese delante se está escapando rompe contactos y veamos lo descubrieron tres yarditas después de avanzar que hay un castigo agarrando los dos llegan número cincuenta esta es la liberalización desde el primer lado viene el primero por tuya después del castigo son veinte por avanzar para los potros Corredor escopeta por el lado derecho se rolaba entrega al corredor y este logra unas tres yarditas en el acarreo viene segunda y diecisiete por avanzar para los potros segunda y diecisiete por avanzar Corredor escopeta y viene con tripsulas izquierdo con el corredor es la opción por el centro intentaba por aquí se están escapando de los tacleos bueno ya lo detienen tiene tercera oportunidad y dieciséis yardas por avanzar tercera oportunidad Corredor escopeta viene escopeta y viene jugando de gemelos por la izquierda y por la derecha y viene Corredor y viene jugando de gemelos llegando hasta la yarda treinta y dos le van a faltar dos yardas por el primer y diez y viene cuarta oportunidad para los potros tiene cuarta oportunidad tratando de sorprender los potros y del tiempo fuera solicitado por los leones se la juegan los potros por el primer y diez y viene cuarta y dos una jugada reversible por la izquierda y lo consigue primero y diez para los potros en la yarda veinte primero y gole ya en zona roja los potros salvajes ahora va para atrás deja el corredor primero y gole para los potros salvajes primero y gole en la yarda diez por ahí el silbatazo que indica el final del primer cuarto entre potros y leones marcaron el play pro es de siete puntos para potros remate de la web siete puntos para los leones de la universidad anahuasca de Cancún a iniciar el segundo cuarto con primer y gole para potros aquí viene el acarreo por el lado izquierdo intenta entrar a las diagonales no alcanza ahí viene segunda y gol en la yarda cinco entre segundo y segunda y gol cinco yardas por avanzar de menos por la derecha corre va tria escopeta rolando hacia la izquierda aquí viene con la protiva se queda con el aboy aquí viene buscando la diagonale en la ciudad treinta adotación para los potros de esta jugada por la tira el número diez del corre va se va para las diagonales y ya le da la vuelta al marcador ahora se ponen los potros trece puntos contra siete de los leones de la universidad anahuasca por el punto extra que viene los potros al hajes viene la patada y es malo se va desde ahora la patada y bueno a ver si esto no pesa al final de encuentro ese puntito que deja ir los potros salvajes por lo mientras se quedan en el inicio del segundo cuarto de esta gran final de la conferencia sur liga mayor en la nefa potros salvajes trece leones de la universidad anahuasca siete y esto para el kickoff los potros salvajes del agua ya con la ventaja parcial en este inicio del segundo cuarto aquí viene el número setenta y cinco patador de kickoff aquí viene la patada la bota en la veinte bota de fútbol es un poquito a los leones aquí viene el regreso velocidad pura la que impide en este explosión en el fielder se resbala y solo regresa diez yarditas se queda en la yarda treinta y siete desde ahí primero y diez para los leones de la universidad de anahuasca primera oportunidad diez yardas por avanzar ahora el colegio de mano con el jab por el lado izquierdo intentaba pasar y no consigue saca dos tres yardas en el acarreo viene segunda y siete para los leones segunda oportunidad coreback para atrás tiene tiempo deja pasar a toda la defensiva pase pantalla al lado derecho aquí viene por esta esquina y veamos consigue el primero y diez para la universidad de anahuasca este receptor de los leones balón en la yarda cuarenta y ocho coreback de mano backfield en el receptor en cada esquina aquí viene por el centro el acarreo ya detienen la jugada los oficiales y viene ahora segunda oportunidad y ocho por avanzar segunda oportunidad y ocho coreback aquí viene para atrás con el corredor se está escapando aquí viene con el lado izquierdo a pura velocidad ya viene hacia las diagonales se escapa y es touchdown para los leones una carrera de cincuenta y dos charlas en esta ocasión ya empata el encuentro y ahora viene el punto extra de la nahuasca el que los puede dar la ventaja en este segundo cuarto de la final de la conferencia sur y viene el intento de punto extra mandador número treinta y uno ya viene el fielder bueno los pañuelos damos que indica el oficial falso inicio un bronzo ofensivo cinco años de penalización y tanto anotación extra tiene el castigo en contra de los leones ahora el intento de veinticinco yardas con aro treinta y uno y viene su patada es se quedan empatados a trece puntos leones y potros salvaje aquí viene potros va a recibir el equipo los leones después de un acarreo de cincuenta y dos ganas ya está y otra vez se contaron el encuentro viene la patada el fielder busca de aire en la número dieciocho viene el regreso por este lado de la izquierda sigue de pie ya lo frenaron llegó hasta la yarda cuarenta y siete desde ahí primero y diez para los potros salvaje la jugada la jugada anterior en la bola muerta una actitud antideportiva le cuesta quince yardas de los potros aquí viene corre va acerrolándose hacia su lado derecho ya se le acaba el tiempo lo capturan y hay un pañuelo que indica el oficial primero y cinco ahora potros rips lado izquierdo los que presenta el coreback y viene para que lado deja el corredor en una directa por el centro encuentra el hueco pero no saca mucho de ganancia viene en segunda oportunidad y son cinco yardas por avanzar segunda oportunidad cinco yardas por avanzar coreback nuevamente de escopeta cuatro receptores de deformación tres del lado izquierdo una por la derecha aquí viene coreback para atrás tiene tiempo ya le cae la presión ya lo agarraron y hay captura de coreback pierde bastantes yardas y viene tercera oportunidad y ocho por avanzar es incompleto y viene cuarta oportunidad a despejar equipo de potros salvajes dos fielder por parte de la universidad de la náhuatl de cancún viene el patador y viene jugada sorpresa ahora si decide despejar y el fildeo es recepción libre por parte del fielder de los leones y viene primer 10 en la yarda 29 primera oportunidad primera oportunidad ya no es por avanzar hombres movimiento coreback para atrás y viene otra vez pasan todos los dineros suerte el envío tiene completo por el lado derecho y bueno veamos que índice opción voló un pañuelo al final de la jugada si me le gana la ofensiva número 51 número 4 5 días de penalización del punto anterior es ahora primera y 15 después del castigo en contra de los leones coreback voltea hacia la banca escucha la nueva indicación ya la transmite hacia su ofensiva y ya sale coreback en situación de pase es perseguido solo acaba el tiempo ahí está el volante y ya le pegaron contra hasta Villani pierde un par de yardas viene del segundo oportunidad y 18 por avanzar segunda y largo coreback escopeta con hombre en movimiento ahora gemelo por el lado derecho y voltea hacia ese lado deja el corredor por el centro viene la carreo y una buena mananza de yardas pero no le alcanza para el primer 10 viene tercera oportunidad y aún largo para los leones tercera oportunidad coreback nuevamente escopeta doble gemelo en la formación con el corredor lado izquierdo y viene coreback tiene tiempo ya se le acabó sigue de pie y lo capturaron entra en cuarta oportunidad a despejar el equipo nuevamente de Cancun quien realiza este aquí viene la patada de despeje buena la patada que viene hasta la yarda 35 pulencia ya la viene al regreso se está escapando sigue los toqueos cruza el medio cambio y te queda por ahí de la yarda 48 desde ahí primero y 10 para los potros albaques primera oportunidad coreback de escopeta con gemelos por la derecha va con el engañado con el corredor la hace personal por ningún lado se cierran los leones y lo mandan para atrás segunda oportunidad 10 yardas por avanzar coreback con el corredor por el lado izquierdo aquí viene doblando la esquina al que van a tocar bien el hueco por esa esquina de izquierda y viene tercero por todavía y 5 por avanzar para los potros viene tercero por todavía 5 yardas por avanzar coreback para atrás rodando hacia el lado derecho aquí viene y vamos buscando el primero y 10 para los que le va a alcanzar damos que hiciste lo oficial bueno pues consigue el primero y 10 viene coreback con el número 18 lo deja no encuentro que la izquierda va con la derecha y consigue bueno avance se queda muy cerca la marca del primero y 10 es ahora primero y 10 en la yarda 25 otros salvajes cerca de la zona roja pase pantalla aquí viene hacia adelante pone el lado derecho viene hacia adelante ya lo frenan viene segunda oportunidad y dos yardas por avanzar segunda y dos para el primero y 10 coreback de escopeta acá viene por el lado de la izquierda deja el corredor por el centro se cierran los leones no dejan pasar al corredor ahora viene tercera oportunidad y largo para los potros salvajes cuando no hacen la notación dos minutos para que finalice primera mitad coreback volta al lado derecho va largo a zona de notación incompleto vendrá cuarta oportunidad y tendrá que buscar un gol de campo o avanzar cinco yardas en esta oportunidad para el primero y 10 en el intento de gala de campo 35 yardas en el intento y es malo no llega a la patada y bueno los leones de la universidad de anahuasca cancún tendrá al menos de un minuto y medio para tratar de irse al frente antes del descanso según primera oportunidad coreback deja el corredor por el lado izquierdo por allá viene atropellado por propios y extraños viene segunda oportunidad y unas ocho yardas por avanzar uno veinticinco lo que resta en este segundo cuarto coreback escopeta doble género en la formación por ahí le mandan disparos al cáncer el envío tiene al hombre pero es incompleto tiene ahora tercero y largo para la universidad anahuasca de cancún tercera oportunidad largo por avanzar coreback escopeta aquí tiene tiempo ya suelta el pase tiene al hombre incompleto cuarta oportunidad viene para los leones y tenemos que despejar cuarta oportunidad un solo fielder colocado le diardo treinta y cinco por parte de potros aquí viene el centro al patador fuera su patada alta aquí viene el bote favorece un poco a los leones ya no ya la toca dentro de aquí viene más cerca de su posición viene el primer diez para pocos desde la yarda cuarenta y ocho primera oportunidad cuarenta segundos de tiempo en este segundo cuarto coreback por el lado derecho se va a quedar muy cerca de la marca del primer diez sale el terreno fuego y se para el reloj segunda oportunidad cuatro yardos por avanzar con el número diez y el cierto ahora por el lado derecho sigue de pie ya lo detienen pero consigue el primer diez y el reloj sigue corriendo y hay un tiempo fuera solitado por potros y en los potros coreback de escopeta y viene pase pantalla completo y viene con el número veinte ya lo frenan y viene segunda oportunidad y nueve por avanzar tiempo fuera para potros viene segunda oportunidad y hay yardos por avanzar y hay el tiempo solitado ahora por la universidad de cancún segunda oportunidad y García en los comandos que viene con el otro escopeta para atrás tiene tiempo sube el envío 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 incompleto por ahí se pide interferencia de pase no la conceden y se acaba de primera mitad del encuentro grandes emociones en estos dos cuartos de esta final de la conferencia sur en liga mayor de Onefa 2010 marcador play pro es de 13 puntos para los leones 13 puntos para potros vamos a que todo listo para este emisio de segunda oportunidad otro palco de la web con el kickoff aquí viene el fielder la bota y desde la 1 viene el regreso aquí viene por el lado izquierdo se está estampando sigue los cortes hacia el lado izquierdo ya es derretado y primero y diez de la yarda 33 para los leones de la universidad de Anahuac primera oportunidad diez yardos por avanzar para la universidad de Anahuac ahora va escopeta doble y viene el recorrer y viene el recorrer por el lado izquierdo sigue por el centro y bueno el acarreo viene el primer y es para la universidad de Anahuac de Anahuac jugados en serie para la universidad de Anahuac pase hit incompleto cinco es ahora segunda oportunidad diez yardos para avanzar Jorge va y viene otra vez pacifico y viene el recorrer se quita primer contacto ya el segundo lo aguanta y se queda con buen avance para los leones tercera oportunidad cinco yardas para avanzar Jorge va a esta mano y viene para atrás engaño de carrera viene por el lado derecho su envío es incompleto viene cuarta oportunidad y a despejar a los leones de Anahuac y viene la patada de despeque que viene tratando de encajonar a los potros el bote favorece tiene que ir para atrás ya levanta el fielder y aquí viene por este lado al derecho llega hasta la yarda 22 desde ahí primer 10 pero vamos volaron un par de pañuelos sujetando en contra de los potros castigados con media distancia salen desde las 5 aquí viene Jorge va dejando al corredor por el centro va a sacar un par de yarditas una tal vez viene segunda y nueve para potros viene segunda oportunidad siete yardas por avanzar por el centro de acarreo y viene jalando las piernas y alcanza a sacar otra yardita viene tercera oportunidad 16 por avanzar viene tercera oportunidad por el lado izquierdo contra el cerro aquí viene veamos si le alcanza para el primer 10 está en el terreno de juego y no le va a alcanzar viene cuarta oportunidad para potros salvajes situación de patada de despeje para potros salvajes un fielder colocado en la yarda 47 otro en la 40 y viene esta patada por ahí queda la bola la agarra ya la tienen en los potros y tendrá primer 10 los potros salvajes en la yarda 31 del campo que defiende dos leones de la universidad de la agua bueno mantiene la ofensiva por otro esta situación complicada para la un agua viene cada carro por la derecha ya detienen y ahora viene segundo y largo para potros segunda y 10 por avanzar lado izquierdo aquí viene coreback para atrás contra el lado derecho tiene el hombre completo aquí viene por este lado de la derecha el piso de los metros y tiene primer gol en la yarda 9 potros salvajes tiene ahora primer gol ahora elante escopeta aquí viene por el lado izquierdo sin la derecha aquí viene se lanza rompe contacto sin la derecha y viene concha para potros no hay castigos y el marcador ahora de 19 puntos para potros salvajes 13 puntos para la universidad de la agua de Cancún viene por el punto extra aquí viene el punto extra y el bueno el punto extra 21 puntos ahora para los potros 13 para los leones de la universidad de Anahuac viene aquí la patada por parte de potros buildeo de aire aquí viene el regreso por el lado derecho busca hueco se está escapando aquí viene sigue buscando la cortina de bloqueo finalmente sale del terreno de juego por ahí en la yarda 37 desde ahí primero y 10 para los leones primero oportunidad viene Jorge va con el corredor por el centro encuentra el corredor un huequito saca dos yarditas viene segunda y ocho para los leones viene segunda oportunidad Jorge va otra vez en calle de carrera ahora completo el envío al lado derecho y bueno ahora viene tercera oportunidad y tres por avanzar tercera oportunidad cuatro yardas para el primer y diez posición cerrada para Cancún y viene Jorge el personal por el lado derecho aquí viene buscando el primer y diez le va a faltar una yardita viene cuarto oportunidad para los leones no se guarda nada Cancún y viene a jugársela y hay un tiempo fuera solitado por los cuatro salvajes cuarto oportunidad una yarda por avanzar se la juegan los leones aquí viene por ahí Jorge va cambiando la jugada corteo largo provocando a los pali parece que ellos son los que ganan el engaño ahora si a despejar el contigo en contra de la náhuac dos cilders colocados en la yarda 25 aquí viene el patador jugando sorpresa completo el envío tiene el primero y diez y aquí viene cruzando medio campo llegando hasta la 43 del otro lado primera oportunidad diez yardas por avanzar coreback para atrás con el half encuentra por ahí en el centro un buen bloqueo y viene segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar para la náhuac segunda oportunidad ocho yardas por avanzar coreback escopeta con el corredor por el lado izquierdo encontró buen hueco y ahora viene tercero por tres y cinco por avanzar es ahora tercera y cinco coreback cambiando otra vez la pasada aquí viene para atrás tiene tiempo busca el centro tiene al hombre y es interceptado aquí viene el regreso por parte de los potros hasta la yarda 47 desde el primer y es ahora los potros al base ahora viene primero oportunidad de la yarda 46 otros salvajes aquí viene hacia enfrente 10 primero y 10 para la universidad de la náhuac de cancún pierde la bola el coreback y ahora es ofensiva para el equipo blanco primero oportunidad nuevamente el coreback de escopeta por el lado derecho encuentra incompleto viene segunda y a unas 10 por avanzar segunda oportunidad y largo coreback para atrás con el segundo corredor que estaba como a la cerrada aquí viene aquí viene se quita contactos trata de jalar no consigue mucho pierde llantos y viene tercera oportunidad y larguísimo para los venes viene tercera y largo coreback de escopeta tiene tiempo ya se rompe la bolsa de protección ahí está el pase completo aquí viene el avance hacia adelante viene el primero y 10 para la náhuac en la yarda 21 viene primera oportunidad coreback para atrás y en el tiempo aquí viene ya empieza a correr por la banda de la derecha buena una buena cantidad de yardas y ahora viene segunda oportunidad para los leones doble gemel en la formación coreback viene con el corredor por el lado derecho no pasa se encuentra con dos defensivos y nada alcanza a ganar una yarda viene tercera oportunidad y cinco por avanzar tercera oportunidad cinco yardas por avanzar hombre en movimiento coreback de mano por detrás aquí viene el pase tiene al hombre completo por el centro y vamos se coloca como primero y gol para los leones de la universidad de anahuasca primero y gol en la yarda cuatro para atrás coreback tiene rol por el lado izquierdo tiene al hombre completo y es alza anotación por parte de los leones se colocan a un punto del empate en este tercer cuarto del encuentro en la final de la conferencia sur en onefa categoría liga mayor liga mayor en onefa 2010 y los leones después de espantar el encuentro con el Kiko bueno la patada hasta la yarda 30 y 25 por la veña estildeada viene el regreso por el centro llega hasta la yarda 30 de primer 10 10 pero se repite el Kiko un abstraje por parte del equipo especial de los Kiko de la yarda otra vez ahora es un roletazo por el derecho aquí viene el fielder levantando la yarda 25 tiene un regreso de unas 10 yardas viene el primer oportunidad de la yarda de la yarda primera oportunidad de la yarda escopeta gemelos por la izquierda escoltas para el Kiko de la yarda aquí viene el acarreo por el centro así viene y tiene buen avance unas 7 yardas por un pañuelo vemos que indica el oficial primera oportunidad y larguísimo por avanzar para los potros trae receptores de la formación Korebac aquí viene robando el lado derecho y viene suelta el envío incompleto una oportunidad más de 20 yardas por avanzar Korebac con el corredor por el lado derecho en nuestro camino ya lo frenan y viene tercera oportunidad y largo todavía ahora los potros finaliza este tercer cuarto el encuentro a la gran final Liga Mayor categoría en su conferencia sur de Onepo dos milles marcador play pro es de 20 puntos para potros salvajes de la web 20 puntos para los leones de la universidad Anahuas de Cancún a iniciar el cuarto cuarto Korebac de los potros de la copeta por ahí vale un pañuelo veas que indica el oficial como la vuelta al falso inicio ofensivo 5 yardas de coronalización con la vida tercera tercera oportunidad Korebac escopeta larguísimas las yardas por avanzar el acarreo por lado derecho que viene seguía de pie ya lo derribaron y ahora viene cuarta oportunidad tendrá que despejar el equipo de potros salvajes cuarta oportunidad a despejar otro salvaje junto a los fílder la yarda 40 por parte de la anahuac y viene esta empatada roletada y por el centro viene el regreso del fílder ya abre el lado izquierdo se estaba escapando ya lo frenan en la yarda 44 el terreno que defienden los potros desde ahí primero y 10 para los leones de la universidad de la anahuac viene el primer oportunidad para los leones por el antemano y viene por el izquierdo con el acarreo ya se enfrenta con una muralla verde y oro y viene el segundo oportunidad y largo para Cancún segunda y once por el banque escopeta para atrás tiene el tiempo y viene se colapsa la bolsa vuelan los pañuelos y ya lo detienen gana buenas unas 5 yardas pero vemos la indicación de los pañuelos con los pacientes están sujetando en contra de la ofensiva 10 yardas por detrás viene segunda y 21 por avanzar aquí viene incompleto el envío apunta a ser interceptado viene ahora tercera oportunidad los mismos 21 yardas por avanzar tercera oportunidad por el banque de mano Baxi Lemir resbalada a despejar y bueno esta patada sorpresa de despeje llega hasta la yarda desde ya primero y 10 para Potros salvajes primera oportunidad Corabac es cometa a la terra al lado derecho y viene Corabac con el corredor por este mismo lado no alcanza a sacar mucho de acarreo unas dos yardas viene segunda y ocho para los Potros segunda oportunidad son seis yardas por avanzar para Potros y viene el acarreo por el lado izquierdo y viene rompiendo contacto ya lo frenan no llega la marca del primer día saca los yardas y ahora viene tercera y cuatro para Potros tercera oportunidad Corabac de escopeta viene con gemelos por la izquierda uno por la derecha busca 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 al lado izquierdo cierra el hombre completo veamos si le alcanza para el primer 10 viene ahora primera oportunidad Corabac ahora el lado izquierdo con el corredor y encuentra un caminito lo aprovecha y saca tres yarditas en la carrera segunda y siete para Potros segunda oportunidad y largo Corabac de escopeta trips lado izquierdo aquí viene con el uno de los de la izquierda completo por el uno se está tapando rata por tanto cruza medio campo y llega hasta la 41 del otro lado para el primer 10 de punto es primera oportunidad 10 yardas por avanzar Corabac de escopeta receptor por el lado izquierdo con la libre y parece que recupera Cancuzzi primero y 10 para los leones de la universidad de Nahuatl la yarda 45 ahora Calum tiene que aprovechar este error por parte de los otros aquí viene esta jugada irreversible el siguiente el corredor va al canto contra el dedo y pierde bastante yardas bien ahora que mundo hay largo acarreo por el lado izquierdo bueno recuperando bastante yardas de las perdidas se colocan tercera oportunidad y 11 para avanzar para los leones viene tercera y 11 Corabac cambiando la jugada a doble que menos la población tiene tiempo busca el receptor aquí viene hacia el lado izquierdo completo el envío se viene avanzando tiene el primer y 10 para los leones para los leones viene ahora primero portuña 10 yardas por avanzar por eva nuevamente con 4 receptores en la formación el corredor por el lado derecho aquí viene con el engaño va en la personal se está escapando por el centro y es castigado por el santi de la defensiva pero consigue el primer y 10 para los leones de la universidad de la náhuac primera oportunidad Corabac otra vez con su formación igual ahora si deja el corredor por el centro y viene a hacer el esfuerzo consigue 2 yardas viene segunda y 8 para equipo blanco segunda oportunidad 9 yardas por avanzar Corabac de mano ahora tiene tiempo fuera segunda oportunidad 9 yardas por avanzar tiene ahora el coro va colocado de escopeta doble gemel en la formación tiene tiempo voltear al centro va por el izquierdo tiene el hombre es incompleto vendrá tercera oportunidad en la náhuac 9 yardas por avanzar tercero oportunidad Corabac con hombres en movimiento deja el corredor por el centro encuentra un huequito lo ataca y alcanza acá una yardita viene cuarta oportunidad y 7 yardas por avanzar un intento de gol de campo 46 yardas cierto fuera saludado por los otros cuarto oportunidad deciden jugársela los cuatro dos leones aquí viene Corabac cambiando la jugada a sus cuatro receptores y hay un tiempo fuera sobre todo ahora por los leones de la náhuac tiene la cuarta oportunidad a jugársela los leones con cuatro receptores bajo derecho pone más para allá va a ir allá voltea y vuelta el envío tiene completo aquí viene primero y diez y es primero y diez para los leones esta hora primera oportunidad y hay tiempo fuera por los tres primera oportunidad para los leones y el 18 por parte de los leones tocando la puerta aquí viene Corabac para atrás correo derecho se está escapando de su bloqueo y veamos si consigue el primero y diez tiene buen avance pero hay un pañuelo y quizás en contra de los leones sujetando en contra de los leones tomando diez llavos para atrás y viene este pase y se empieza el envío le rebota los números y viene segunda y veinte para los leones esta hora segunda oportunidad correo derecho y viene para atrás viene tiempo se quita la presión y ahora correo el correo el primero y diez aquí viene bueno la asistencia de su compañero pero no le va a alcanzar para el primero y diez y vendrá lo que es tercera oportunidad para leones ya no hay más tiempo fuera para ninguno de los dos equipos que viene tercera oportunidad y largo corre va que engueño de correo aquí viene voltea sus resucanos no lo encuentran y ya lo capturaron vendrá la cuarta oportunidad para los potros salvajes de la guay van por el gol de campo 45 yardas con el pate gol número 31 de los leones ya no la señal está listo el pate tiene la bola viene la patada y es mala aquí viene el superpate de los potros ya viene el regreso y se va a quedar por el yarda 21 primer y diez para los potros dos minutos 45 aquí viene por avance de su meta aquí viene con el corredor de engaño y ya un con el corredor de este pelo con el lado de la izquierda aquí viene avanzando ya lo plena en la yarda 38 desde ahí primero y diez para los potros primera oportunidad 10 yardas por avanzar los potros motivados no quieren los tiempos extra aquí viene otra vez con el detalle del corredor hay la persona del corredor y ya lo agarraron con el gol un pañuelo vemos que indique el oficial dos minutos de fuego efectivo aquí viene por avance escopeta voltea al sol contigo el hombre es incompleto el enemigo volaron un par de pañuelos vemos que indica los oficiales referencia de pase con 15 yardas para atrás primero oportunidad 25 yardas por avanzar para los potros coreback que viene es correcta para atrás tiene tiempo bajo un pase largo primero y 10 para el otro primero y 10 después de esta gran recepción ya está en primera oportunidad coreback rolando se la acaba el tiempo ya le pegaron tiene de pie y ya lo bajaron alcanza a conseguir 3 yardas viene segunda y 7 para potros segunda oportunidad y 7 coreback aquí viene aguanta un poquito lo voy le deja el corredor por el centro encuentra buen hueco y consigue una yardita más viene tercera oportunidad y 6 con avanzar se apuran los potros se le acaba el tiempo el reloj aquí viene el tercero oportunidad coreback para atrás busca lado y escalo con una profunda sonera y completo a punto de ser interceptado se queda con ese susto los potros tiene cuarta oportunidad y vamos y van por el gol de campo hoy intentan el primer día un intento de 45 yardas aquí viene la patada tiene bueno punto extra se van arriba los potros 23 puntos a 20 sobre los leones bueno esto es un castigo en contra de los potros y más de campo por fin el sector de consejo viene la patada de chicos restan 28 segundos aquí viene por el centro y es detenido en el yardo 45 desde ahí un par de jugadas para los leones 22 segundos apenas un suspiro para los leones una eternidad para los otros aquí viene el sector lado derecho consigue el primer primero y diez sale el terreno luego es para el reloj viene primero y diez ya un territorio de los potros primera oportunidad de 10 balón en la 40 corre va con cuatro con cuatro receptores aquí viene para atrás busca otra vez las bandas ahí viene tiene el hombre incompleto segunda oportunidad y viene tiene tiempo va otra vez a la esquina tiene incompleto seis segundos solamente esta jugada y nos vamos por otra vez aquí viene pasa la posición y el delante es incompleto y acabó el encuentro otros campeones de la conferencia sur en categoría liga mayor los potros alzaron el triunfo después de tres finales consecutivas les llega el turno de levantar el campeonato en liga mayor ante unos leones que hasta el último minuto vieron todos por tratar de aceptar el partido el gol de la 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 Gracias.